se han venido una vez más a turbo faustón yo soy chat hemos llegado a la ciudad en esta serie de nexomon ya ven que nos mandaron a ver que transamina y aquí un edificio es que nos mandaron para buscar a nuestra buena amiga eli pues aquí estamos llegamos a la ciudad hay edificios grandes así es que esto debe ser un logro muchachos de haber llegado a este lugar nosotros solitos porque además en el camino tuvimos que de verdad tuvimos que enfrentar a muchas personas de ellos con unos 6 7 7 batallas y me refe que es esto que es esto que estás haciendo aquí debe de ser este lugar este este laboratorio órdenes del nexolord jugar otro pinche lado niño horrible eso no dijo pero se lo agregué un poquito a dos décadas de trabajo estábamos tan cerca dice el toncito porque el nexolord está tratando tan fuerte de detener nuestra nuestra investigación en pixie cai pues quién sabe señor si yo supiera le diría la verdad cientos de años un grupo de científicos llegaron a una simulación masiva llamada pixie cai algo pasó y ya se acabó todo y todo está perdido ahora pero por qué cuál es el punto de construir una simulación como esa que les pasó a esos científicos los quién sabe pero ya vimos que aquí pues vale usted que tiene que decir señor qué quiere decir que el líder tiene que ver el líder tiene que ver muchachos bueno vamos a resolver este oye que a ver quiero pasar a tu tienda muchacho porque estás afuera ah es cierto es ese canal es el mismo este casa recompensas que nos topamos antes y como está tras un caso de una señora muy adinerada nos adoptó a nosotros como sus asistentes más que adoptó si fue a la fuerza fue a la fuerza más que nosotros quisiéramos pero mírense hemos oído del heroísmo allá en palmaya muchas felicidades muchachos güey porque que porque buscas de preguntas acerca del del ratero ese apestoso a rayos ese sujeto juro por mis patitas que ese güey tranquilo viejo tranquilo vamos tras de él muchachos un ratero ya saben a lo mejor es el mismo que nos vamos antes bueno pues saben algo acerca de él pues tal vez vayan a atrapar ese criminal asqueroso en serio como le pusimos una trampa claro está a ya veo tenemos que atraerlo güey para sacarlo de su escondite no hay tiempo que perder vamos a la fuente del dragón vamos a atrapar ese sujeto sea como sea ee pero a ti y lugar al tranquilo viejo hay güey pues tenemos que ir a seguirlo entonces tu tienda está cerrada muchacho o quien está atendiendo ah pues parece que es una asistencia no es tú mismo o por dios muchachos o por dios no tenemos nada que comprar pero el chiste era ver si estaba ahí así que si estaba vamos a ver tenemos que resolver una duda tenemos que resolver un misterio justo en la fuente del dragón y la fuente del dragón no está pues quién sabe esa chismos era un ratito arra está cerrado tú qué muchacho así ok si entonces ya había un ex dolor ya lo sabíamos que había vencido al anterior ya llegamos a la fuente silla que nos pidió sin querer la gente yo me metí ahí vamos a ver qué pedo ya están listos qué es lo que está detrás de ti eso mi amigo es el cebo que necesitamos para atrapar este maldito ratero apestoso ladrón es una caja llena de diamantes jajaja no puedes estar hablando en serio vamos a dejar esa caja ahí y cuando el ladrón venga pues le damos en su madre entre todos que les parece venga chido vamos escóndense muchachos escóndense mira qué bonito dragoncito es la evolución de de este como se llama fedra no algo así no sé pero yo lo quería y se me fue no estoy muy seguro de esto crees que es que se tan tonto para caer en esta a ver solo ajajaja estaba en las coladeras oh mi dios debe ser mi día de suerte hay que robar cositas fáciles todos los días pero bueno entonces salí de mi súper escondite debajo de las de las alcantarillas agárrelo wey dejaste que se las llevara debe estar bromeando otra vez ese sujeto las alcantarillas parece más inteligente de lo que parece pues parece ser una idea de el y vamos por él lo que tranza ya hice mi lugar ya hice mi parte ustedes tienen que traer este pinche ladrón a la justicia se voy a riesgo bar o invirtió en este pedo muchachos ustedes creen que es que nada nada ese señor puso bar o dijo aleva muchacho creo que no me pagan suficiente para eso por esto por esto procedan con precaución muchachos estoy detectando severas severos nexomones hostiles por aquí a la madre vamos a pelear muchachos ah cabrón yo ya vieron ya vieron otra vez pikachu vamos a darle su madre pues no sirve de experiencia muchachos como no eso eso no sirve de subirlo a por cierto no les había presumido a nuestro team apretadito chingados otro pikachu a ver vamos a tratar de darte un daño chiquitito chiquitito muchachos te quiero atrapar pikachu rojo ándale y lo atrapamos bueno lo enredamos vamos a ver si con eso es suficiente yo creo que si con eso lo andamos dando en su madre muchachos digo no lo llevamos a casa mira una pizza qué bonito si vivieron ahí las tortugas ninja nos llevamos a pikachu rojo muchachos lástima que tenemos un chingo de de como un de fuego de hecho eso es lo que iba ahorita voy a presentarles a mi equipo para que vean qué tranza cómo andamos cómo andamos porque tuve que hacer decisiones bastante fuertes eh ahí les va a ver chequen acá está el team chequen wolf lo habíamos atrapado antes lo tenemos en la banca y lo queremos subir por eso lo traemos aquí tantito hidrax ya lo conocen ketsunox también resonex también ferius lo sacamos de la banca para intercambiarlo con nuestro amigo zorrillín porque la neta si si se nos fue la onda y dije vamos a llevar a este huevo que este todavía tiene otra evolución y es supuestamente es más poderoso y este carnal vanarrosta este huevo pinche este cómo se llama pinche gallito loco eh me costó un chingo atraparlo pero tiene poder así es es volador pero también tiene poder eléctrico o sea es como doble power no vamos a ver vamos a ver cómo nos va seguramente bien porque ese pinche gallito me da buena espina y no sé si evolucione aún más pero lo vamos a pero lo vamos a pues averiguar en este capítulo tal vez chingale penemona vamos a sacarle a alguien a ver alguien que nos ayude para atraparla ya saben que uno quiere atrapar a todos muchachos como dice a ver a ver a ver a ver ahhh si estamos muy poderosos aunque déjenme decirles que ya bajó demasiado ella bajó demasiado la brecha y ya nos cuesta más trabajo derrotar algunos nexomones rayos rayos entonces con cual para no darle en su madre a ver este este chingues chingues madre Kitsunox va a entrar al kit dale unos chingazos uy mira nada más apenitas con un suspiro ay jale tomadme desmadro un suspiro le dejamos vamos a tratar de dormirla ya está dormiendo la jetona venemona vamos a llevárnosla su nombre implica que también tiene venenón veneno así es que una de esas nos puede ser útil aunque pues no sé tenemos a mi a mi buen amigo este no me acuerdo como se llama ahorita lo vemos pero ese wey también es pues venenoso no yo creo que nos va a servir pero trapamos a venenona venenona venemona venenona se llama chingale y ahí la tenemos nada más pues para el recuerdo es como llevarte un recuerdo de estos lugares mira más la canción que pinche misteriosa está vamos a hurtar todo lo que encontremos exotrampa muy bien muchacho muy bien vamos para acá mira ahí si puede entrar pero no ya estamos repitiendo ya está lo que pacho vámonos yo creo que me voy a poner el repelente para irnos tranquilos y unos locochones ya trapamos dos que pues se veían bien tanto pikachu como la venenona así es que vamos a ponernos nuestro repelente muchachos porque si si está fea la situación no puedo pasar entonces si es de este lado si para que no empiecen a fregar con tantos encuentros es que también luego si molestan demasiado no digo digo uno que ya trae un equipo pues bastante armadito que sufre cambios pues vas pues muy muy no a menudo muy raro sufriendo cambios ay cabrón esto es un pinche laberinto también verdad pues bueno fue un gustazo muchachos nunca voy a volver a salir de ahí mira las bolsas de plástico por eso ya no se dan las bolsas de plástico muchachos las tiran ahí y pinches este contaminamos el planeta tomala ya llegamos a su guarida wow este wey tiene todo un pinche un pinche este lugar de operaciones que pasa con todo este equipo es extraño Eli no necesita tantas cosas para hackear la mansión que es lo que está haciendo me suena como que no conoce a tu amigo también de todas maneras vamos a buscar y encontrarlos rápidamente un elixir viento estos cuestan caros en la tienda muchachos hay otra cosa que hurtar no pi que dice ahí hacia David oh rayos este también tiene la la los planos para la mansión del líder ayos me está intrigando estar aquí abajo muchachos ay caray pero si es como una pinche este como un este unos este como se le llaman ah mira ya llegamos dice ya están aquí es como una resistencia muchachos eso es a lo que me refería se me van las pinches palabras por fin llegaron nuestros invitados de honor jejeje el buen Iván mucho gusto muchachos que no estás muerto parece que no son unos debiluchos bienvenidos guerreros de la justicia mi escondite mi escondite pónganse pónganse cómodos muchachos aquí están que bienvenidos a la alianza todos estamos trabajando juntos para detener al nexolor esto es una broma parece una broma para ti amigo mmm estoy muy viejo para esto vámonos ya me voy de este pinche hoyo pero no lo dejen ir porque si no va a andar de chismoso pero por favor suelten a ese niño no creo que sea una amenaza para ustedes ah estoy feliz nadie dijo nada de que se fue pero bueno estoy feliz de que están aquí vientos que llegaron todo chido todo genial dejé que la niña usara mi super secreta este ahora si se robó unos diamantes este cabrón no lo dejen ir nuestra guarida secreta tengo un corazón de oro después de todo vamos a reclutar a cuantos aliados se puedan cuál es el plan vamos con todos contra el nexolor claro está el líder can es que el líder can este nos dijo acerca del plan de nexolor para revivir al malvado omicrón estoy correcto si logra hacerlo el mundo como lo conocemos se va a ir al demonio así que necesitamos alzar nuestra mano contra esto vamos a echarle ganas o que eso si el nexolor el nexolor no puede revivir al omicrón si la ayuda de eli se lo hubiera robado desde el inicio muchachos se la topó ahí así que esta chica está bajo nuestra protección ya ven ella hackeó la mansión del líder y entonces ah mira va a tratar de revivir al gronda al ese legendario muchachos tenemos que vencerlo antes de que ay cabrón de que pueda revivirlo que paso que paso que no hay luz oh mi dios quien eres tu muchacho ah buen día a todos ustedes plebellos mi nombre es spencer el líder spencer siéntanse libres de arrodillarse ahora tu hijo de tu madre eli como se salió de la mansión no lo entiendo el sistema de seguridad no estaba respondiendo realmente esperaban que esa jaula podría interferir con mi realeza ya veo alguien como que alguien tan poderoso como yo no está aliados verdad zeta oh diablos es el pinche quicksilver oh mi dios hola amiguitos oh demonios luxa del que luxa del del trueno algo así luxa ah habían pasado siglos antes de que me llamaran con ese nombre deja ir a el y tu fenómeno asqueroso no importa lo fuerte que seas podemos vencerte los 5 de nosotros 5 puedo vencer a estos 5 fácilmente chégate chégate pom ah jaja cada quien con el suyo eh contemplen soy zeta el campeón del trueno oh mi dios este wey está sacando wow me muevo a la velocidad de la casualidad algo así no se preocupen no se preocupen puedo jugar con todos y cada uno de ustedes así que déjense venir a la madre voy a enfrentar a esos weys a nadie me dijo que voy a enfrentar a weys como estos oh demonios 5 a la vez eso lo hace 5 veces más débil eso creo 5 veces más débil estoy a años luz adelante de ustedes voy a limpiar el suelo con ustedes muchachos que se atreven a enfrentarse al papá ovnicrón todos hagan su mejor papel venga a la madre oigan tengo curados a mis nexomones no lo sé pero este wey tiene 6 cabrón hijo de su madre hijo de su madre tengo mucho miedo a ver oye que bonito está ese puristack es raro pero terremoto como chingados no ya se curó y ya se ya se de que va esto vamos a ponerle esto tranquilo lo amarramos al muchacho eso eso y después le soltamos otro pinche terremoto y ahí lo dejamos bien hecho florf florf oh we pulled tranquilo muchacho que tengo un terremoto en la bolsa un chacalaca para ti para ti muchacho es un regalo que te doy que paso hijo de tu a ver si puedo no no pude no pude muchachos lo intenté no me mates cabrón aguanta aguanta otra vez le echamos una tormentita lo amarramos es una muy buena estrategia muchachos porque se protegió si se dan cuenta me le bajé uno chíganle no tengo otra cosa vamos a darle otra tormenta eso eso lo logramos ya está cansadito mi florf vamos a sí vamos a cambiarlo no mueras por favor como me mataste con piedras yo soy de piedra chingao hijo de tu madre ven aquí órale hijo de su madre no lo maté tranquilo aguántalo aguántalo mi buena hirax échale un pinche escupitajo venenoso eso muchacho eso es muy bueno que reacciones tan chido muchacho y apenas vamos apenas vamos no me vais a matar con lo mismo cabrón esto y todavía me va la 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 vamos a sacar a Resonect a pasear está muy cabrón ese güey hijo de tu madre hijo de tu madre vamos a ver vamos a ver qué podemos hacer qué podemos hacer que no le vamos a bajar nada vamos a intentar dormirlo hijo de su madre no mejor si lo había quitado no me va a envenenar este cabrón no no vamos a darle un choque me va a bajar uno pero ya le quitamos su defensa pedorra esa aguanta tu desmadre deja de ponerte pinches defensas cabrón el más barato que tengamos así no se nos acaba aguanta ya deja de hacer eso hijo de tu madre no me vas a pinche de envenenar cabrón qué buen cabrón hola hijo de tu madre no quedó muy chingón protégete protégete eso eso me gusta que me obedezcas chavo me gusta que me obedezcas por favor rezone aguanta el chingadazo si no nos ah hijo de tu pinche madre ay van a rosta muchacho obedece mis órdenes y dale en su madre eso es todo van a rosta chingados esa es la primera vez que lo saco a pasear muchachos chingo su madre aguanta aguanta qué fue eso qué fue eso yo creo que vamos a hacer esto muchachos chequen chequen la estrategia revi no cabrón un super revivision se lo vamos a Frolf porque lo necesitamos para madrear a este güey y que nos pegue no hay problema eso no hay problema eso estaba planeado muchachos y ahora viene el mismísimo Frolf que está un poquito estás cansado chinga qué tonto no 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 le hubiéramos dado también terremoto chingos eso eso pero está cansadito mi buen amigo Frolf está cansadito ah pero con este con este con este con este sí ahí está ahí está ahí está muchacho falta uno más que más tienes que más tienes hijo de tu madre agua como demonios me haces a ver aguanta aguanta es que eso si está muy opino o sea güey soy de piedra soy de piedra no puede hacerme daño tus pinches rayos porque demonios exacto exacto ahí ya ya entendimos la onda no tenemos para atacar muchachos teníamos dos pinches tan mal va a ser lo mismo es que como hijo de tu madre vale cabrón chingao ya bueno ya me lo dejaste más papita muchacho venga Firius saca el power muchacho bring the power to the battle eso chingao eso le hemos vencido nos hubieran dado más experiencia chingao esta batalla estuvo buena ándale perro que pacho que pacho muchacho me vas a decir ay es que ay me cansé de tanto tan rápido que estaba corriendo que es esto wey te hemos ganado en poder muchacho como Ulzar lo hizo hace siglos no te atrevas a decir su nombre no tengo tiempo no tengo tiempo para esto tu niña vendrás con nosotros ahora hijo de su madre y ese wey porque no se lo llevó no puede ser ese cobarde ay que pinches abarata al morrito entre los 5 si le rompemos su madre que paso zeta ajajajaja ajajaja es lo que yo decía zeta ese idiota se olvidó de mi va a rezar por el no se preocupe no se vamos a darte en tu madre muchacho no tengan piedad no tenemos opción llego a su mamá es la que le decía muchachos tenemos que nosotros tenemos que ayudar a la causa del nexo no importa lo que pase el nos forzó a fundar que a a a fondear mejor dicho la investigación para esta máquina tan malvada el pequeño Spencer iba a ser un líder bien cabrón pero ya no lo es no yo digo porque le apreté y ya no vi que chingas decía no más se supone que esto era un secreto no importa más amigo pequeño Spencer el nexolor tiene todo lo que necesita ahora ¿cierto? con él y capturada el tiempo es esencial muchachos tenemos que movernos inmediatamente ¿lo van a pelear con él? ¿con el nexolor? no puedo creer ustedes plebeillos asquerosos si apenas pudieron con Z ¿cómo esperan vencer al mismísimo nexolor? ah ustedes tontos líderes lo pudieron haber hecho y si ayudan al nexolor no tendrá piedad con ustedes mejor quédense con el equipo ganador muchachos ah equipo ganador es un tonto ah está espantadito el garrón pues bueno préstenos su pinche barco para lanzarnos porque la neta ya están hablando demasiado tal vez tenemos que ir en ese caso déjenme introducirlos a la mansión y ahí verán que tranza ¿no? uff que buena onda que pelea tan más épica la neta si nos si nos costó mucho trabajo ya estando en la mansión vamos a ver que hay por ahí ¿no? ya nos dieron dos pases para el barco para lanzarnos directamente al desierto así que venga nos vamos a lanzar ahorita mismo no lo creo pero hasta aquí vamos a dejar muchachos este capítulo de Nexomon se está poniendo bueno ya nos vamos a lanzar al mero meollo del asunto así que quédense muchachos y sigan la serie si llegaste hasta aquí considera suscribirte y darme un enorme like a este video para seguir subiendo seguir teniendo esa ímpetu por acabar este juego yo soy Chad nos vemos en el siguiente capítulo de Nexomon bye